Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si tú ya eres parte de la familia, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Si tú eres nuevo, bienvenido. Déjame me presento, mi nombre es Jenny y estoy muy contenta de que hayas abierto este video, que hayas dado clic a esa miniatura y estoy muy contenta y muy agradecida porque me has dado la oportunidad de entrar a tu casita. El día de hoy les traigo un video súper súper diferente al que están acostumbrados en este canal. No es un reto, no es un tag, no es un vlog. Este video es para mostrarles los pequeños cambios que hemos implementado en nuestra sala y que le han dado una apariencia súper súper diferente. Quiero también comentarte de que yo antes pensaba de que para tener tu casa decorada, tienes que gastar mucho dinero y no es así. Y la verdad es que si tú sabes muy bien los cambios que quieres y si tú sabes qué hacer a tu casa, no vas a gastar mucho dinero y vas a darle una apariencia súper diferente a tu hogar. Este video es para eso, para motivarte y para demostrarte que no tienes que gastar cientos de dólares para que tu casa se vea bonita. Así es que espero que este video les guste y ya voy a dejar de hablar. Vamos a comenzar. Y bueno amigas, ya sé, ya sé que les había dicho que iba a dejar de hablar, pero es que es imposible dejarles de contar o dejar pasar este momento para que platicemos aquí un poquito o que yo les platique un poquito de lo que iba haciendo. Como primer paso lo que quise hacer fue poner las cortinas. En este caso compramos cuatro sets de cortinas y cada set traía cuatro cortinas, no me recuerdo. No me recuerdo muy bien, pero en el vlog del miércoles les vamos a estar contando cuánto nos costaron, dónde las compramos y cómo las elegimos. Porque estoy con mi esposo, que me ayudara a elegirlas. Y él tuvo mucho que ver con la combinación de las cortinas porque yo parece que soy bien mala. Y aquí estoy ya encaramada en un sillón porque ay dios mío que pereza iba a traer la escalera afuera. Y veo que Maylen estaba dormida, entonces no quería despertarla. Nada más me resultó muy fácil subirme al sillón y pues ahí acomodar las cortinas. Y pues esta es la primera ventana, creo que es una de las más grandes. que qué trabajar, dios mío santo. Tener tanta cortina en la sala tiene su beneficio, pero también demasiado, demasiado trabajo estar poniendo las cortinas. Puse casi 16 cortinas en esta sala. Pero bueno, ese es el precio que uno tiene que pagar por tener su salita bien iluminada. Y decidimos poner cortinas porque las persianas, como ustedes pueden ver, no sé cómo le llamarán en otros países, pero esas cositas que están tan quebradas por Maylen y nosotros les decimos persianas. Y pues ya estaban todas quebradas. El plan era quitarlas, pero al final no se ven mucho por las cortinas, así que decidí dejarlas mejor. Luego como segundo paso, lo que hicimos fue, bueno lo hizo mi esposo, me ayudó a poner la televisión, a colgar la televisión, porque antes no estaba colgada la televisión, entonces él me ayudó y aquí pues puse un clip donde él estaba, está haciendo todo lo necesario para que la televisión esté colgada. En realidad eso que la televisión ya esté colgada hace que la sala se vea súper súper diferente, de verdad es que le hizo un gran, difícilísimo cambio a la apariencia de nuestra sala y así fue como quedó. Bueno, después de colgar la sala, la sala no vimos, la televisión, después de colgar la televisión, lo que hicimos fue, bueno lo que hizo mi esposo, fue ayudarme a poner estas persianas, bueno él nada más me ayuda, bueno no, él me ayuda a poner la persiana y yo la decoré nada más, él me la dejó ya lista para que yo la decorara y pusiera ahí los cuadros que yo quisiera poner, esto también es súper fácil de hacer, yo también lo podía haber hecho, pero como él siempre quiere estar ayudándome, pues no. Así fue como él me la puso y ya estaba midiendo que quedara pertecita, nada de panda, ni perciba. Y bueno, ya lo que yo hice fue nada más elegir los cuadros que yo quería que fueran acá, y los que yo elegí fueron los de mi bebé, de Myleny, y el cuadrito de él, y también otra fotito de Myleny, y una fotito de nosotros cuando nos pasamos. Y de lo que me di cuenta es que yo no tengo ninguna foto de cuando era bebé, tengo que imprimir algunas. Y en esta pared de lo que me di cuenta es que aún con la repisa que pusimos, se ve un poquito sola, ya estoy pensando que le puedo poner, tengo ahí un reloj, el reloj grande, o unos cuadritos, pero bueno, ya veré que lo estoy poniendo, si ustedes quieren dar algún consejito, pues son bienvenidos. Aquí de igual manera elegí fotos, y una plantita que tenía, esa plantita la tenía en mi cuarto, bueno primero la tuve en mi cuarto, luego la tuve en la sala y luego en el baño, y luego otra vez en la sala. Así que pues esas cositas yo ya las tenía, igual el ramito de la otra repisa ya estaba. Y acá también todo eso ya estaba, bueno sobre eso digo, y nada más son tres cositas que le puse aquí, que son una velita que huele muy muy rico, este adorno que me trajo mi cuñada Zully de Florida, bueno sobre, y pues también una fotito de Myleny. Y en esta mesa, que también ha sido de nada, en esta mesa pues nada más lo que hice fue poner esta lámpara, que en el blog del miércoles les voy a contar el precio que Ángel pagó por esta lámpara, que por Dios tanto, súper súper barata. Bueno, se los voy a adelantar, nada más pago tres dólares con cincuenta centavos y la compramos en Burma, muy 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 buena oferta que se encontró Ángel, una oferta que pongo ahora aquí, y está muy bonita, alumbra muy bonito, y le puse ahí también todos sus trofeos que tiene Ángel, y el cuadrito que yo le hice con todas sus murallas de la iglesia. Bueno, con su murallita de la iglesia y todos sus cremos. Y así es como quedó esta nocita con su lámpara, los trofeos, así es como se ve de noche, la lamparita. Y bueno amigos, esto ha sido todo por la decoración del día de hoy, esto es todo lo que yo, en lo que yo he avanzado, yo creo que en serio en realidad, las cortinas, las repisas, esa lamparita, todo eso le da, y luego obviamente el color nuevo que tiene la sala, le da un look súper súper diferente y fresco, a mi me encanta, me encanta, han sido cambios súper sencillos, y no hemos gastado muchísimo dinero, se les prometo que esas repisas, esa maderita para repisas en Humvee, porque lo que cuestan como siete dólares, y de igual manera, en lo que están puestas, les cuesta cuatro, cinco dólares, pero me encanta como se ve, espero que a ustedes también les guste como me quedó mi salita, más adelante si puedo lo voy a poner una espombra y una mesita bienvenida, hasta la sala. No te olvides de dejarme en los comentarios que parte de mi salita es la que más te gustó como quedó, de compartir el video me estarías ayudando mucho, de darle like y de suscribirte a todos, pero de lo más importante no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa, nos vemos. Chau!